Alisson, Oscar Manzanares, Francisco Venegas, Omar Mendoza, Yo y Jonathan Perlaza, Kevin Escamilla, Samuel Sosa, Alan Medina, Kikiriki, soy Federico Lertura, Kikiriki, hola, soy Pablo Barrera, Kikiriki, Rubio Rubín, Kikiriki, Poncho Vera, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se llama Desencajados, qué gusto saludarlos, estamos aquí en vivo a nombre de Jorge El Burro Van Ranking, les damos la bienvenida a este espacio en el cual vamos a contar con la presencia del buen amigo Basurto y de Félix Fernández, que ya está llegando aquí al foro desde muy temprano, andaba por acá Félix y pues lo invitamos a que nos acompañara amablemente, lo invitamos y aquí está el buen Félix, pásale Félix, por favor, pásale, pásale. ¿Cómo estás, mi querido don Félix Fernández? Bien, papá, tú. Feliz de platicar contigo. Pásale, Basurto. Igualmente. ¿Cómo te va? Bien. Oye. Vente, güey, tenemos temas pendientes tú y yo. ¿Se pelearon en Chilaquilers? ¿Ah, sí? No, discrepamos nada más. Ándale, no me digas. No, no llegamos a la pelea. A nunca. Es que le estaba yo contando, se quedó muy impresionado Basurto. ¿Tú has entrado a algún vestidor de la NBA? ¿He entrado a algún vestidor de la NBA? ¿Tú qué has ido a conjolir en todos los golpes, güey? Creo que sí, alguna vez. ¿Después de un partido, hacer entrevistas o algo así? Sí, sí, en alguna ocasión lo hiciste. ¿No es muy impactante la escena? No, porque Félix dijo, son enormes. Así lo puso Félix, son enormes. Yo lo que le dije al punto es que salen. No me fijé tanto, mi querido Félix. Pues que salen de bañarse. Sí, tal cual. Y es tu problema si tú los grabas así, si tú estás ahí. Es su espacio. Es su espacio, exactamente. ¿Cómo dijiste que estaban cómo? No, pues muy grandes. Pero si vas a preguntar eso, no digas cómo. Ah, bueno, sí, sí, sí. Porque te la puedes revirar aquí. El buen Félix de manera espectacular. Así que ten cuidado. Oye, mi querido Félix, aprovechando tu grata presencia, tú que eres un grandísimo Sabinero. De hecho, bueno, a mí la verdad es que me impresionó mucho, Félix. ¿Qué, güey? Yo he sido un gran mirador, no tuyo, sino de Joaquín Sabina durante toda mi vida. Menos mal, gracias. Gracias, Muchito. No, también tuyo, también tuyo. No, y la otra vez vi a mí, la verdad es que sí me llamó mucho la atención, un video en el cual estás en el departamento de Joaquín Sabina, en el piso de Joaquín Sabina. ¿Por qué digo que es el piso de Joaquín Sabina? Porque Joaquín Sabina ha dado muchas entrevistas ahí, ha grabado mucho material. Sí, sí, sí. Y sabemos que su casa ha hecho reportajes. Cada vez pasa más tiempo ahí. Sí, 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 ha hecho diferentes reportajes. Y te ve ahí en casa de Joaquín Sabina. Sí, estuvimos ahí. Qué barbaridad, hombre. El mes pasado estuvimos ahí. De hecho, lo platicamos aquí un poquitín, así por encima. Sí, 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 un poquito. Tú contaste de la entrevista que le habías hecho. Ajá. Pero yo la hice en un hotel. O sea, que salieron los dos hasta las chaclas, ¿no? Sobre todo él. Yo la vas a creer. ¿Él sí se puso muy borracho? No, porque ya llevaba, creo que la mía era la última entrevista. Llevaba todo el día o toda la tarde de entrevistas. ¿Y llevaba con su JB todo el tiempo? JB. En aquel entonces era de JB. Fue hace ya muchos años cuando presentó el de Yo mime contigo. Ajá, ajá. Pero bueno, pues yo nunca iba a su departamento. Y ahora saco esto también un poquito a relucción porque se anunció que ya ahora sí hace su gira de despedida. Ya hace la gira. Ya oficial despedida. Sí, se llama Hola y Adiós. Y de hecho, ese día no estaba compartiendo justamente todo eso. Pero era secreto, no se podía decir nada. Ah, ya está. Entonces, en un video que le grabo, él comete la indiscreción de decir, no, sí, nos vemos. Empieza la gira el próximo año. Qué fuerte. Entonces aparece su mujer y dice, no, no puedes decir nada de eso, güey. Ya dos semanas. Igual va a llenar, ¿no? No, dos semanas después ya tronó, ya, no. Sí, sí, sí. Ya es oficial. Por eso, pero igual se diera a conocer. No, 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 pasa. Pero empieza. A ver. No, no, si no se ha anunciado, pues sí. No, no soy fanático de Joaquín Sáenz. Aprecio mucho la lírica. No, no, pero creo que tienen muy buenas letras. Pero, ¿cuál considerarían ustedes dos? No sé, las tres canciones más. Ay, güey. O sea, que tuvieran mayor impacto. No, no. ¿Con qué más nos gustan? Las tres más. No, porque de que te gusten, a lo mejor es relativo. Ay, es muy difícil. Pero las que son más icónicas. Bueno, a ver. Las que son más icónicas y nos dieron las diez. Esa es una de las más. Se volvió una. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Podrás ver? Sí, pero nos dieron las diez porque se volvió muy típica del mariachi también, ¿no? Imagínate un español poniéndole canciones a mariachi. Ajá. Nos dieron las dos. No, ves que es una pregunta difícil. Y las dos. Es muy complicada esa, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es su favorita? Es que también es una pregunta muy difícil. Es que depende. Yo que depende. Así estoy yo sin ti. Me fascina que no fue muy comercial. Peces de ciudad. Me encanta. La canción más hermosa del mundo. Sí. A mí me gusta mucho una que la letra es del comandante Marcos que se llama Como un dolor de muelas. Ay, cabrón. Tengo una anécdota de esa. Pues échatela de una vez. Hay tiempo. Y ahorita le entramos a la plática. Vas, vas, vas. Rápidamente. Cuando tuve el hedor del placer de Corocello en el año 96, acabé tumbado en su suite, en un hotel en Reforma. Venga de ahí. Y de ahí, pues ya desperté, me fui yo. Estaban totalmente perdidos ahí. Me fui. Y nos comunicamos en la noche. Es de ese mismo día. Era un lunes. Y nos comunicamos y me dice, necesito que vengas, por favor. Regresa al hotel. Qué miedo, man. Me dice, me dejó una carta el subcomandante Marcos. Sí. Y quiero que la veas. Y, entonces, fui de regreso. Y era tal cual. Le había escrito una carta máquina. Se la habían dejado por abajo de su puerta. Y era en donde le pide que le haga una canción. Es como un dolor de muelas. Entonces, me dice, ve a sacarle al Business Center, va a sacarle una copia. Y llévate una copia. Mira. Y de ahí sale el dolor de muelas. A mí me encanta esa. A ver, a pesar de que no soy del Atlético de Madrid, porque no lo soy, ni del Real Madrid ni del Barcelona, bendito Dios. Ay, ay, ay. En Madrid, sí, ¿no? No, no, no. La de motivo es un sentimiento que le escriben el centenario al Atlético me llega mucho. Y quizá mi favorita, híjole, es la de Purísima Lloro. Ah, es de... Pero bueno, estamos aquí haciendo unas pláticas sabineras. La de Manolete. La de Manolete. Ya vas a hacer un show de pláticas sabineras. Sabineras. Sí, claro. Con música de Sabina. Uy, por supuesto. Ah, les va a dar sed. No, mames. Les va a dar sed. ¿A ti no te gusta tanto? No, más bien, no lo conozco tanto. O sea, las canciones que he escuchado me han gustado por la letra, pero siento que no lo podría escuchar una hora de vuelta. Siento que me cansaría mucho como... Sí, si te inventamos un concierto a lo mejor si te animas. Sí. Oye, estamos viendo escenas de nuestro primer partido. Sí, sí, sí. Nuestra primera transmisión, Poncho. Ahí estuvo el absurdo. El absurdo, sí. Querétaro, un partido bueno a secas, yo creo. Me gustó. No, fue una jornada. Bueno a secas. Fue muy agradable, Poncho. Bueno a secas. Porque defensivamente eran un desastre. Era un desastre, exactamente. Dejaban espacios por todos lados, pero hubo muy buenos goles. Oye, Carlito González, qué jugador, cara. ¿Por qué lo dejaron? Pues por menso. Por Funes Mori, dicen. No, pues por dinero, obviamente. Te daba ya chica en la playa de los Pumas, ¿no? Ay, ahí sí. No, no, no. A ver, con Pumas lo hizo muy, muy bien. Venía de Necaxa, ¿no? No, por eso se va Tigres. Y ahí estaba el Dinamita Barrera también, ¿no? En mis gachos. O sea, que fue un partido con Aroma a Felino. Oye, no, a ver, la verdad, aunque la... La tribuna no estaba completamente, aunque no fue una entrada... Pero no era una buena entrada, ¿no? A ver, era un show los Querétaro. Digamos, no fue buena la entrada. Para hacer un show los Querétaro fue buena. Creo que el partido fue muy bueno. O sea, sí creo que los dos atacaron. Bueno, bueno, yo no le pondría muy bueno. Bueno. O sea, por ejemplo, ahí vemos a Mauro Gerk. Lo de Juan Carlos Osorio es un show, ¿eh? Lo de Juan Carlos Osorio, la típica libretita, la pluma... Es un tipo extremadamente meticuloso, ¿no? Y sí se parece mucho a ti, Félix. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? De hecho, si en algún día... Así lo voy a ver yo dentro de 10 años, con bastón y la chingada. Lo vi así, con su bastón. Cualquier cosa, ya saben, puede llegar Félix ahí y nadie se... ¡Mira! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba Félix! Mira, las claves de Caliente TV en la primera transmisión de fútbol. Más de 20 mil views en YouTube antes de finalizar el medio tiempo. O sea, en 45 minutos, poco más por la previa. Las alineaciones más comentadas y virales. ¿Qué quiere, qué? ¿Qué quiere, qué? Bien, ahorita aquí al principio del show, ¿no? La pusimos. A mí me gustó mucho eso porque, a ver, no es algo que te afecte en el partido. O sea, no te quita nada del desarrollo del juego. No, absolutamente. No te ensucia la pantalla. Y eso, hombre, es parte también de que el fútbol tiene que ser visión. Si ya eres un equipo que te llamas gallos, o sea, pues hombre, pues hay que jugar con eso. No, está bien. Claro. ¿Y con show los van a hacer ladridos o qué? Sí. Ya verás. ¡Ah! ¡Ya la crearon! Oye, las entrevistas de medio tiempo esas se habían perdido bastante. Se habían perdido. Qué bueno que se retomaron. En la televisión mexicana. Qué bueno que se retomaron. Ya son más de 100 mil suscriptores en YouTube que subieron bastante gracias a la transmisión. ¿Sabes qué fue lo más comentado? Que la transmisión no tiene anuncios. O sea, que es pura. O sea, está limpia. Sí, bendito Dios. O sea, eso es lo que me gusta la gente. Claro, porque la gente... Sí, la gente se harta. A ver, ves tú la Champions, que dicen que es el... Y creo que es el torneo de clubes más importantes. El mayor nivel. Ves tú la Premier League. Así nos puedo decir, ¿no? Ves tú la Euro ya de selecciones. Ves el Mundial. No te meten anuncios en pantalla. Es que, a ver, yo entiendo que esto es un negocio y obviamente hay que buscar comercializarlo porque no es un asunto que sea más que un negocio. Bueno, sí es más que un negocio, pero lo que permite que subsista es el negocio. Si no hay negocio aquí, esto truena. Pero me parece que la Liga MX, y se los planteo también a ustedes... Han abusado. En ese tipo de cuestiones debería de meter un poquito más su mano y decir, a ver, sí pueden meter comerciales, pero tienen tantos por el primer tiempo y tantos por el segundo tiempo. Cuidar más su producto. Sí, pero ¿sabes también qué les pasa? Y sobre todo les pasó en esta jornada bastante, y creo que es de los pecados más graves que hay en una transmisión, que te agarra la comercialización un gol. ¡Claro! Y es imposible no hacerlo. Sucedió. O sea, sucede en comentarios de los analistas, y eso es muy grave. Pero que te agarren una mención o en un enlace... Pero eso ya es de suerte. No, no es de suerte. Un poquito sí. No, la tiene que... Manejala. No, 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 a ver, de repente... No, es una cosa, Félix, a ver, y viendo por ejemplo... El de Pumas. El de Pumas. Yo lo estuve transmitiendo, pero luego en la televisión. Por ejemplo, el gol, el último de Pumas... El de Rubalcaba. El de Rubalcaba. Viene de un saque de banda. Viene de un saque de banda. Pues ahí empiezas a decir la mención. Es un saque de banda, una pelota que se pierde y agarra ahí. O sea, es casi imposible. Yo lo que voy es que sí, aquí en defensa, un poquito juez y parte estoy diciendo, pero en defensa de los comentaristas, pues te llenan de menciones y de repente... Y tú le intentas decir, porque además tiene cierto tiempo... Ah, no, la culpa no es el comentarista. No, bueno, pero es un problema de suerte. No, pero sucedió también en esta jornada que están leyendo la mención y no están viendo el partido, entonces... Claro. Pero sucedió, ¿eh? Pero es que pasa. Y entonces cae el gol, entonces el que está narrando está... ¡Ay! Entonces, ya cuando la pelota va a entrar, ¡gol! Ahora, ya lo dice. Yo creo que sí tiene una parte de fortuna ahí, ¿eh? Puedes interrumpir la mención, que pase la jugada de peligro la del gol y retómanla. Pues sí, pero es que luego estás leyendo la mención. Claro, lo que pasa es que están muy apurados los productores, porque tienen que meterlo entre tal minuto y tal minuto. Y ustedes... Se les está agotando el tiempo. Y ustedes han estado en transmisiones, ¿no? Muchísimas. O sea, de repente, yo no sé si les ha tocado hacer las menciones comerciales. Sí, sí, sí. Ustedes hacen así, de repente, ay, yo lo tengo que acabar, va a hacer el gol... La cortas. A lo que voy... La cortas. Sí, pero a veces no puedes estar checando la transmisión. Y luego son las menciones... Y el papel. Sí, no, güey. No, a ver... Sí, sí, sí. Son enormes. A ver, yo creo que la solución aquí es, obviamente, que la misma liga diga, a ver, sí, por favor, comercialicen, es un negocio, pero puedes meter, no sé, por decirte un medio, tres menciones... En el primer tiempo. En el primer tiempo y tres en el segundo tiempo. Hay que reducirle. Porque si no, también luego sale un osito, ¿no?, bailando en el medio campo, o sale de las películas, de un tornado. Te reduce la pantalla para meter el comercial. Incluso te meten a algo más grave. Yo creo que eso, la Liga MX tiene que cuidar más su grupo. No, pero el aficionado está hasta la madre de eso. Pues, claro. Está hasta la madre. ¿Pero qué opción tienes? Y en partidos de selección, olvídate. ¿Qué opción? ¿Qué opción tienes? No. La lana, güey. Entonces, cuando aparece una transmisión, como la de caliente, la gente hasta se saca de dónde dice, puta, qué hora va a ir a comerciales. Que para cuidar más el producto, insisto. O sea, la Liga MX tiene que cuidar un poquito más ese asunto. Y yo creo también, digo, lo digo aquí también siendo medio juez y parte, que también debería delimitar el número de comerciales en los uniformes. Un poquito más. O sea, es que ahí sí es de cada institución. Por eso. Pero que la Liga MX, porque es la Liga MX, que cuide más su producto. Pero fíjate que dentro de lo que estás mencionando, hubo casos, un caso de un chavo de la América, Diego Reyes. Sí. Que es menor de edad. Y le tienen que tapar publicidad de apuestas. Dieciséis años. Y de alcoholes. Ese es increíble. Y aparte es, a ver. Se la tienen que tapar para jugar, ¿no? Lo podemos decir sin tema. El mayor patrocinador de la América es Caliente MX. Pues de la Liga, incluso. Está bien. Le taparon el patrocinio. Pero igual reduce nada más un poquito la cantidad de comerciales que puedas tener en la playera. Y que los encargados de esto le cobren más. Matechila, Zapachuca, Leona. No, no, no. Querétaro. Pero cobras más y ya. Menos anuncios y cobras más. Es como todo el negocio, ¿no? Bueno. Sí, pero como los ratings bajan y todo eso, entonces cuesta menos. Es un tema, pero creo que es planeación, Filipe. Y es pensar en la calidad del producto, que es lo primero. Tú tienes que primero pensar en la calidad de tu producto. Y ya teniendo una calidad lo más cercana a la perfección que puedas, obviamente lo demás se va a ir dando. ¿A qué si tú descuidas tu producto y nada más quieres, sin hacer una buena planeación, llenar de anuncios? Bueno, los grandes equipos de Europa, ahorita que dijiste lo de la Premier, está haciendo en memoria, solo tienen un patrocinador, ¿eh? Por eso. Uno, dos o tres. Barça, el Madrid. Digo sin exagerar, pero uno, dos, tres. Ok, pero lo que cobran. Yo lo entiendo. Es que eso es. Eso es. Le dices, oye, a ver, este... Te voy a cobrar tanto, pero vas a ser el que... Aquí vas a parecer... Bueno, creo yo, pero este... Está complicado. Pero bueno, bien, regresaron con bien todo, les fue a toda madre en Querétaro. Tú estuviste allá en el estadio, ¿ah? Sí. La ida fue este... Un poco accidentada. Accidentada, pero bien. Tuvimos ahí un contratiempo apenas a los diez minutos que salimos aquí de Santa Fe. Bueno, pero los diez minutos eso ya... Se resolvió. Eso no es un buen augurio. Se resolvió después de cuarenta minutos. Seis horas de México a Querétaro. Llegamos al destino con bien. Nos apresuramos para irnos al estadio porque tenemos que llegar a las cuatro. ¿Comieron o ya no? Pues como que... Más bien en las paradas, ya sabes, del baño. Pero bueno, llegaron bien. Llegamos bien y después lo de la transmisión... Hiciste unas entrevistas por ahí, ¿no? Algo que vamos a presentar a continuación, así que vamos a verlo. Es que sabes que el productor es creativo. A ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Yo no sé ni qué va a meter, güey. Ustedes, güey. ¡Pablito Barrera salió leccionado en el primer tiempo! ¡Maldita sea! ¡Qué partida estás haciendo, güey! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Ja, ja, ja, ja! Y le toma ya de los... ¡Qué hijos de la ch... O sea... Como quieran, nadie ve caliente te ve, hermano. ¡Eh, ja, ja! Oye, oye... ¡Córtalo! No, no. ¡Córtalo! Oye, como quieran, cuando juegue contra la América, Chivas, Cruz Azul y Monterrey, ¿qué lo vas a tener que ver por ahí, papito? No, tenemos aquí... ¡Ah, bueno, sí! ¡Ah, bueno, sí! ¡Ah, bueno, sí! ¡Eh! ¡Oh! 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 Otro comentario es buena publicidad, ¿ves que se dice? Críticas y halagos son buena publicidad. Toda la gente en la tribuna, cuando pasabas con el micrófono o con algún logo de Caliente TV, ya reconocían el... ¡Ah, Caliente TV! Y te mataban a tu madre. ¡Ah, Caliente TV! ¡Qué chingón! O sea, pero ya es... O sea, pero más comentarios positivos que negativos. Positivos, positivos. Este chavo, la verdad, muy buena onda porque... ¡Ay, me estaban divirtiendo! Toda la entrevista fue buena y después el comentario de, wey, al final nadie ve Caliente TV. Está bien, hombre, le están pasando, me están divirtiendo en el estadio. No, pero de todo, sí. Cuando juegue contra los grandes, lo vas a tener que chingar por ahí, cabrón. No, no, no. Y ojalá y la gente vaya al estadio. ¿Y sabes que Basultos...? Y los que no puedan ir, pues que nos vean, obviamente, pero pues que la gente vaya al estadio. Que Basultos se trasladó del hotel de concentración al estadio dentro del autobús de los gallos. Que se enojaron, ¿no? Por ahí. No, más bien este... No, sí se enojó el señor de prensa, ¿no? Sí, como que lo manejamos este... ¿Podemos ver video de eso o no? No sé si yo manejo... No sé si lo tienen listo, a ver si lo pueden poner en... ¿Se puede o está...? Ah, no sé, no sé. Después del juego se va. Bueno, ahí nos dirán de producción si podemos ver, pero si no nos puede publicar. El video está ahí. Basurto. Te los enseño después. Tú te subiste, a ver, pláticanos, ¿tú te subiste al camión de gallos? Mira, la tarea era subirte al camión de gallos para hacer unas cápsulas de cómo se trasladaba el equipo, qué música escuchaban mientras estaban en el trayecto, Concentrándose, alguna que otra declaración previo al arranque del torneo. Y, pues bueno, yo voy con los encargados que estaban en el hotel de concentración y les digo al del hotel de concentración, oye, pues creo que ya está palabrado con producción, ¿eh? O sea, me voy en el camión y me dice, ok, pregúntale a tal persona. Ya sabe. Ah, ya sabe, ya. Y el otro güey me dice, oye, pero tal persona ya sabe. Ya, ya sabe. Entonces, todos ya sabían. ¿Cómo era cierto? Pues ya sabían. Todos. Entonces, pues yo me... Te colaste, te colaste. Llego con el auxiliar de Mauro Gerke y le digo, oye, ya me dijeron que está autorizado, me voy en el camión. Y como que, pues él dijo, pues vente, va, y que me subo. Pues sí, pues el auxiliar. Y Gerke estaba en el primer asiento. Gerke estaba en la parte de abajo porque eran, son de dos pisos, entonces en la parte de abajo va como el cuerpo técnico y en toda la parte de arriba van los jugadores. Y cuando voy subiendo en las escaleras, como que los jugadores se me caen viendo así. Y me empiezan como de, ey, 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 no sé qué. Pues yo traía la cámara y el micrófono. Pues ya nada más me caí en las escaleras. Y a todos los jugadores les dijiste, ya está palabrado. No, no, hay uno. Y entonces ya, pues hice ahí una pequeña cápsula. Grabé algunos comentarios. Estaba la música de fondo. Mencioné en esa cápsula que el reggaetón predomina. A ver. El reggaetón. Yo tengo una pregunta, perdón, Pántesis. ¿Se pone música hoy en día en el autobús para que la escuchen todos o cada quien lleva lo suyo? Mira, hay, por ejemplo, en este caso, creo que era Pablito Barrera, el que llevaba como una bocinita, pero muchos llevan audífonos, eso sí. Ah, Pablo llevaba una bocina. Pero una bocina, o sea, ¿qué no tiene sonido el camión o qué? No, sí, pero yo creo que también la usan para el vestido. No, ya no se usan los cosetes, ¿verdad? Ya no se usan el cartucho. No, no, también la usan para el vestido. El cartucho. Ya está muy de moda que traen como una bocina portátil y también la ponen en el vestido. Ahí estaba el racquetón a todo lo que da. Y ya bajando me recibieron con los brazos abiertos. Que es importante, ¿no? Que yo creo que está bien que vayan oyendo la misma música. Dame tu tape. No, la misma música, este... Creo que esta es parte de... Pero entonces al final grabaste y no pudo salir todo. No pudo salir. Mejor cuidar la relación laboral, ¿no? Ya después... Y luego que perdieron, pues yo... Yo sinceramente, ¿cómo lo creo? Pues sinceramente no sé y tú me lo puedas decir. Yo sé que hay lugares íntimos, ¿no? Para los futbolistas. Pero pues también creo yo que tienen que entender que su trabajo, a pesar de no ser un tema gubernamental, federal, oficial, pues es un trabajo público y mientras con sentido común se respete la privacidad, pues yo no veo nada grave. No, pero cada vez se ha abierto más lo que se llamaba la intimidad, ya no está... Por eso, pero yo he visto... Cada vez más. Pero hay muchos jugadores y hay muchos entrenadores que les molesta mucho. Pues sí, también que no sean payasos, creo yo. Porque al final de cuentas es un tiempo de concentración. Sí, claro. Pero yo no creo... Sinceramente, Félix, obviamente, cada quien tendrá su punto de vista. Yo no creo que atentes en contra de esa reflexión o de ese momento. Si hay una cámara, si no te están molestando con el micrófono, yo no creo que te atente nada. Y te digo porque, a ver, yo lo hacía con Pumas y no había ningún problema. ¿Mientras no incomodes? ¿Pumas en Pumas? Sí. Y cuando tenía el programa de Pumas TV, decía, hace muchísimo tiempo. Sí, mientras no incomodes. ¿Y no había bronca con los jugadores? No, 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 para nada. Digo, simplemente, si respetas que están concentrados... Hay unos que sí y otros que no. Claro, pero si no los estás... O sea, no es que estén solidos. Van muchas personas y es parte del equipo, por supuesto. Si no lo estás molestando... O sea, ¿van invitados? ¿Perdón? ¿Invitados? No, no, no. Bueno, no me acuerdo si es invitados. No, era acuerdo y directivos. Pero si está la cámara, pues grabándolo lejos, sinceramente, yo no creo que te afecte en nada en el entendido de estos tiempos. Bueno, pero cada quien tendrá su punto de vista y es muy respetable. Ahora, mi argumento era, Félix Poncho, era no voy a invadir ni voy a incomodar. Al contrario, es el que quiera compartir qué música está escuchando o qué realiza en una concentración previa a un partido, adelante. El que no, lo entenderé perfectamente y seguiré. Sí, no seré entrevistas ni nada. Claro, porque también se ha abierto mucho, sobre todo a través de la ley de comunicación de cada equipo, lo que sucede en el vestuario. Claro, claro. O sea, las palabras que son, lo que antes era la porra, que ahora siempre lleva unas palabras también del técnico o de jugadores. Sí, el team back. Que son más líderes. Eso ya se ha abierto mucho. Pero bueno, ahí está. No se conocen de inmediato. Mira. Está abierto mucho y ahí. Yo creo que todo se puede hablar, se puede planear y obviamente aquí no se trata de que se perjudique a nadie, sino todo lo contrario. No, no. Y el fin de esto es transmitir eso, pues para la afición que te ve en la televisión, en vídeo o lo que sea. Creo que por ahí va la cosa. El niño también quiere. Para enriquecer la televisión. Eso es lo que hay que entender. El niño también quiere saber su ídolo, qué escucha, cómo se concentra. Pues sí. Toda esa parte, ¿no? Porque a ver, el futbolista lo vas a tener ahí en la cancha. Sí, es para comunicar, ¿no? Pero bueno, a ver. Vamos a ver a... Los invito a que analicemos todos juntos a Toraño. Ah, claro. Es un personaje a Toraño. Es un personaje a Toraño. Muy protagonista. A ver qué pasó, Ángel. Gracias a Toraño. Vamos a ver, vamos a verlo. Toraño. Justo de lo que vamos viendo. Lo que te puedo ir adelantando, no tenemos todavía las alineaciones. Ya está calentando el equipo de Querétaro. Cholos no ha salido. Me parece que Cisneros, una de las nuevas incorporaciones de Querétaro, no va a iniciar. Vemos, y lo decía ya Toño, el presidente de la escuadra de Cholos, que vienen algunos jóvenes, algunos jóvenes. Aquí estamos perfectos, ¿sí? El balón con el que se va a jugar el torneo Apertura 2024. Estos balones los dejan, si usted lo sabe, para que no se pierda tiempo con el tema de los roquejobolas. Sale la pelota y ponen esta especie de conos, para que el jugador pueda llegar y no esté pidiendo el balón y no se pierda tiempo. Y este es el balón con el que se va a jugar. ¿Qué te parece, Rubén? El torneo en el Apertura 2024. Muy lindo, muy lindo balón. La verdad que me da ganada de ponerla ahí y pegarle al arco. A ver, échate una dominadita. No, no, ¿qué quieres? Que me agarre ahora. ¿Qué pasa, Rubén? Si alguien tuvo clase, fue Rubén. Este es el nuevo balón con el que hoy en La Corregidora, Caliente. Ya vas a empezar, güey. Ya vas a empezar a chingar. TV se hace presente en La Liga MX. Caliente TV con Xolos y con Querétaro. Buen trabajo. Ya se empezará a ubicar un poquito más en la cancha. En el primer clip que vimos, digamos, como que de manera misteriosa, como que se iba a un lugar y estaba... Pues no voy a llegar a la cámara, no sé por qué. A Torán hay que ponerle una periquera y que se quede ahí. Que se quede ahí sentadito, sí. Y un sentadito. Se nos iba por allá. Hay que amarrar las vanitas, está bien, ¿no? ¿Quién le prestó el balón? No, no lo agarró de ahí. No, no, no. ¿Lo saló? Pues... Si no ganó, Gallos, fue por culpa de... Pues sí, pero... Pero como perdieron... Ah, pero... Espérate, pero nuestro amigo Fabricio... Lo dejaron estar en el autobús de show. Eso es lo que no entendí. Por ejemplo, Concho. Y lo van a invitar ahora. Concho, tú lo comentaste hace rato. Lo comentaste hace rato. En el entendido de que vamos a transmitir, de que somos un mismo... Consorcio. Consorcio. Eso es lo de menos, creo yo. Te voy a decir una cosa. A Fabricio le dijeron, oye, venimos de Caliente TV, vamos a hacer un reportaje para darle difusión a la transmisión y queremos cubrir distintas áreas. El lección les dijo, claro, güey. Sí, son de casa, vamos. Es con que no sean de casa. Yo creo que eso es lo de menos. No, porque creo que tiene que ver muchísimo, ¿no? Bueno, tendría que ver, pero... La finalidad de casa, güey. La finalidad no es eso. Lo que no entendí es eso, porque hay mucha apertura y en el otro no tanto. ¿Ya levantaste tu reporte, tu informe, tu queja? No, para nada. Yo, al contrario, pedí una disculpa por si había yo... Ofrecí una disculpa. Ofrecí una disculpa por si había infringido algún tipo de reglamento interno del club y espero que nos vuelvan a invitar, ¿no? No, bueno. Yo creo que aquí no es de que se sea de caso, ¿no? Pues que insisto. Si todo se hace con orden, hay que entender... Aquí lo importante es que era la señal del partido que nada más estaba viendo por Caliente TV en exclusiva. Y es otra manera de comunicar con la gente. Y, ¿sabes qué? Sí le pregunté a Romano, por ejemplo, le dije, oye, Rubén, ¿tú qué hubieras hecho como director técnico? Yo te bajo a patadas, cabrón. Y le dije, oye, Cristante, tú que eres más sereno, ¿no? ¿Tú qué hubieras hecho? No te dejo subir, boludo. No te dejo subir. Está bien, es ir respetable. Claro, y tiene mucho que ver con el técnico. Aunque diga la de comunicación, si al técnico no le parece... ¿Tú qué piensas? A ver, como exfutbolista, mi querido Félix. A mí no me gustaban ese tipo de cosas. Que hubiera una cámara ahí. Ok. Me cagaban. Parecía que estaba yendo demasiado, que estaba metiendo un área que no correspondía. ¿Te acuerdas? Lo comentábamos en Chelaquiles también, pero ¿te acuerdas cuando entraban después de los partidos los reporteros a hacer entrevistas al vestidor? Al vestidor. Terminando, como se hace en otros deportes. Era incomodísimo. Era incomodísimo. ¿No eran así de grandotes o sí? Los vestidores. Había unos más pequeños, más reducidos. Unos largos, como el de la azulgrana. Lo comentabas, Félix. Ahora, pues de cada propio club, casi todos suben la foto de los vestidores, que es diferente, ¿no? O del camión. No la foto, pues la arenga. Pero muchas veces, por ejemplo, en la Champions sí se graba el vestidor, la previa, ¿no? En la previa. Ah, pero antes de que lleguen los jugadores. Y se graba la entrada de los jugadores. Claro, antes de que lleguen los jugadores, sí. No, a ver, el NFL, el NBA, y se hacen las entrevistas terminando los partidos. En Real Madrid TV, por ejemplo, en Real Madrid TV, sí se van en los camiones, y sí entran al vestidor. Sí, sí, sí. Bueno, si es parte del club. Bueno, que también igual el medio es muy cercano. Yo creo que es eso, la clave. Pero al final de cuentas, el técnico tiene mucha fuerza, su palabra. Aunque si el club dice, a ver, ¿qué te digo, Diego? Así se hace. De esta manera, y vas a hacer una cámara, se jode. Sí, pero todo se tiene. A ver, yo creo que el tema es, todo se tiene que platicar antes, arreglar y llegar a un acuerdo. Claro. Eso es, ¿no? Claro, porque si realmente sienten que puedes afectar la concentración. No se trata de afectar a nadie. No. Yo no, insisto, yo personalmente te lo pregunté a ti, ya es tu punto de vista mucho más válido. A mí me incomodaba mucho. Yo creo que esto no tendría por qué afectarte, pero ahí está tu punto de vista y es muy respetable, ¿no? Sí, porque la verdad es que ustedes son los protagonistas. Yo estaba muy tenso antes de los juegos. Sí, sí, sí. Muy tenso. Y ese trayecto del hotel al estadio es un trayecto de muchísima reflexión. Es muy importante, ¿no? Es muy importante. Te digo, yo no creo, insisto, yo no creo que una cámara te afecte esa reflexión. Creo que hoy en día, como ya están mucho más acostumbrados los juegos, porque además entre ellos se van grabando a veces. Ese es el tema, ¿no? Muchas veces entre ellos van subiendo. Sí, claro. Hay jugadores que son mucho más afectos a las redes. ¿Tú qué ibas haciendo cuando ibas al estadio de Miquel Félix? ¿Ibas leyendo? ¿Ibas viendo para adentro? O sea, cerrar los ojos. ¿Leías algo? O reflexionando, sí. O hablando en corto con alguien, pero no era muy... O sea, ni de mucho ruido, ni mucho desmadre, ni de música, ni nada de eso. Aquí no se trata de afectar a nadie, ¿no? Todo se puede platicar y tan, tan, ¿no? Aparte, ¿sabes qué sí noté? Que no hay una plática... O sea, por ejemplo, en el área de jugadores no van platicando entre ellos. O sea, como que cada quien ve en su rollo. Cada quien ve en su rollo. Muchos van con su audifonó. Exacto. La mayoría, ¿no? Pero no hay una plática entre ellos de... O sea, ¿sabes? Que se vea, no sé, como algún... Ponerse de acuerdo para algo que tenga que ver con el juego. No, no es un momento para hacerlo. No, cuando estás cambiando el vestidor, cuando estás a punto de salir, ahí te la recuerdas. En el team back. Hoy en día hay un team back ahí antes de empezar el partido también. Sí. Vamos a ver, ¿qué les parece un color que se hizo allá precisamente en el Corregidora? Que es un inmueble histórico, ¿eh? ¿Quién era o no? El mini Azteca, ¿no? Sí, es una copia de Azteca. Está por copiar 30 años. Ni más ni menos. Es como pasa el tiempo. A ver, vamos a ver este color. El camino de una joven promesa nunca es corto ni sencillo. Te quiere de tiempo, dedicación y valijas donde almacenar mucho conocimiento. Durante el camino de cualquier joven promesa, habrá altibajos, baches y obstáculos que hacen que se forje mayor carácter. Pero lo más importante es nunca bajar los brazos. Siempre ir con la cara en alto y tener en mente el objetivo. Ese ansiado objetivo al que se quiere llegar. Y al momento de tocar el césped, no queda nada más que disfrutar, contemplar el terreno y demostrar todo lo aprendido y trabajado en ese camino. Bienvenidos a La Corregidora. Arrancan las transmisiones de fútbol a través de Caliente TV. Una nueva plataforma, una nueva manera de hacer televisión. Es así como se dio el tan ansiado debut en la Liga MX de la joven promesa del fútbol mexicano. Con muchísima personalidad, picardía y valentía, debutó el aún joven, Caliente TV. En apenas su primer partido en Liga MX, demostró que está bien dirigido en la cancha. Sí, no, modificó Querétaro, poniendo al Tití atrás de Rolando Sinero y puso gente por afuera. Que tiene una enorme habilidad para escabuirse en zonas del campo nunca antes exploradas. Compañero, vamos a recorrer aquí el camión con los futbolistas de los solos de Tijuana. E incluso demostró que en el medio tiempo también se juega. El autor del gol. Carlos, ¿cómo estás? Quiero saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Aún le queda mucho camino por recorrer a esta joven promesa. que aún tendrás que trabajar para convencer a algunos escépticos. Como quiera nadie ve caliente TV, hermano. Pero la realidad es que con muy poco se logra ganar el cariño de la gente. Lo cual es un triunfo para él. Contra la América, Chivas, Julio Azul y Monterrey. Lo vas a tener que ver por ahí, papito. No, tenemos aquí... Ah, bueno. Ah, bueno. Un debut soñado para cualquier canterario. Con goles, emociones y aplausos. Otra vez para Charlie. Se da la media vuelta y disparo. ¡Gol! Pero sobre todo, dejó en claro que por más imponente que haya sido su debut, esto apenas es el inicio de una gran historia. Porque a partir de hoy, Caliente TV llegó para quedarse en las transmisiones de Liga MX. Muy bien, ¿quién era? ¿Fabricio, el de la voz? ¿Era Fabricio? Sí, bueno. Muy bien, buen trabajo a todos. El All Access. El All Access. Sí, él sí. ¿Ves? ¿No te gustó que estuviera parado en medio del autobús haciendo su nota? A mí me parece que es una buena arma de comunicación. Yo creo que es un punto, son imágenes, son sonidos que pueden crear mayores vínculos entre el futbolista, entre el club y el aficionado. A mí me gusta mucho eso. Pero también entiendo que está en todo su derecho el futbolista, el entrenador, el integrante del club. Pero debo decir, ¿sabes qué? A mí no me dejan graves. A mí no me dejan decir que el ambiente dentro de un plantel de futbolistas, estar frente a un plantel de futbolistas es súper denso. Por eso transmite mucho. No, no, pero es muy denso. O sea, estar cualquiera de nosotros, ¿no? Frente a un grupo, un plantel, o en un autobús, o en un vestidor. Es que... Es un momento especial, más que complicado. No sé si pueden, este... Por ahí, perdón, que pida cosas de producción. Dale. En lo que acabamos de ver... Y perdón la interrupción, Félix. En lo que acabamos de ver, no, está... Sale Fabricio y sale ahí un jugador ahí, que sí se le ve así, con una cara así medio... Pero va como a entrevistarlo, ¿no? Mediosería. Ah, es Kevin Balanta. Pero va a entrevistarlo, ¿no? Es Kevin... Es Balanta. Que está así como que... A ver si lo podemos ver. Porque, insisto, y esto es para complementar un poquito tu comentario, Félix. Es un momento en el cual estás... Es una energía especial, ¿verdad? Sí, pero lo que me refiero... La energía, justamente, que emana, que genera un plantel de futbolistas es súper fuerte. Porque son, güey, que normalmente no... O sea, no son tan ligeros, pues, ¿no? En... ¿Te has hecho...? Mucho atención. Cuando... O sea, el Balón de Oro, y cuando hay escenas de fin de año en el plan del fútbol, los cómics, los que van a hacerlos reír, les cuesta mucho trabajo. Sí. El futbolista no colabora mucho en ese sentido. Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí, como que es muy local, ¿no? No. Los chistes son muy locales, la convivencia es muy local. Se aísla mucho el futbolista. Sí. Siento. El deportista es en general. No, yo prefiero pararme en un estadio de 50 mil personas con un micrófono que en un plantel de futbolistas. Sí, sí. A ver, miren, precisamente aquí lo que comentaba, vamos a ver si podemos ver la imagen de Fabricio en el auto. A ver. Pues digo, y esto no es común, y hay que innovar, y eso me parece, veas, felicidades. Mira, ahí están los futbolistas, hay unos muy serios. Viendo, precisamente, hay uno de una gorra, es que no alcanzo a ver, está un poquito lejos el monitor. Vean la cara así como... Es una energía muy especial, ¿no? Sí, balance. Eso era suficiente. Y como comentábamos, muchos ni siquiera están hablando, están, pues, concentrados, ¿verdad? No, no, totalmente. Es que es un momento de bastante presión ese. ¿Ven? A ver, por eso lo entendí. ¿Perdón? Que por eso lo entendí. Sí, claro, y si no lo entiendo. Pero yo la chamba... Sigue intentando. Hay que intentarlo. Hasta que te hagas amigo mujer. A ver, ya esta semana lo fuiste, la semana pasada lo fuiste a entrevistar. Sí. Pensé que ya la chamba al final se hizo. Y uno también... No, y se hizo muy bien. Y uno de este lado también tiene que cumplir con lo que le pido. Oye, pero es que nada es fácil. Claro. Y una transmisión, este, con lo que queremos hacer, con lo que estamos haciendo en Caliente TV, no tiene por qué ser sencilla, no puede ser impoluta. Sí, sí. Claro, y hay cosas... A ver, lo del kikiriki de los gallos, o sea, a muchos no les gusta eso. A mí me encanta. Pero es muy original. Y es muy original y a mí me encanta. A mí también, porque de alguna manera te deja ver un poco la personalidad de los jugadores. Claro, hombre, y además, también hay que entender que la afición... Ustedes son los protagonistas. Es decir, ustedes... Los futbolistas. Los futbolistas, ¿no? Y obviamente hay que respetar, pero la gente vemos el fútbol, ya hay que entenderlo, para divertirnos, para olvidarnos de los problemas, para apoyarlos. Sí, sí. Porque nos identificamos con ustedes, porque ustedes nos representan. Para ser más empáticos, para entenderlos. Claro. Para tener más elementos de crítica o de apoyo. Exacto. Entonces uno tiene que... ¿Por qué tiene que ser todo tan cuadrado? Yo creo que la palabra es entretener, ¿no? Porque el divertirse, pues, algunos lo dirán de dos maneras. Entretener ahí tiene muchas connotaciones. Claro. Pero hoy en día también es muy fácil ya a través de sus redes sociales conocer cómo son los... Claro. Cómo vive. Pero hay que hacer un poquito más profesional. Esto es más profesional, ¿no? Sí, sí, sí. No, al decir entretenerlos... Porque, a ver, yo me puedo entretener viendo un documental, lo voy a decir con todo respeto de... Pues, no sé, de la Segunda Guerra Mundial, en la cual veo muchos muertos, y me estoy entreteniendo. No es que me esté riendo ni divirtiendo. Me estoy entreteniendo. Bueno, el fútbol combina mucho esto, ¿no? Claro. Cosas muy serias. Y son dos pasiones. El que la sufren, el que la goza. Pero, bueno. Absolutamente. Bien, nada más. Estamos viendo aquí una imagen... ¿Qué es la imagen que tenemos? ...antigua de los gallos. ¡Ay, güey! ¿Por qué? Porque están celebrando 74 años los gallos, los gallos de Querétaro, una franquicia que ha sido muy castigada... Por diferentes factores. Y dan nada más. Yo, la verdad... Mira, te voy a decir qué temporada es. Te voy a decir qué temporada es. A ver. 90-91. 90-91, felicidades. En la que quedó campeón Pumas. En la que quedó campeón Pumas. Ajá, contra el América. Sí, este equipo lo dirige a la Volpe. Yo solo reconozco a uno, ¿eh? ¿Era la Volpe el entrenador? Era la Volpe el que dirigía. Yo solo reconozco a Miguel Herrera, que está ahí. ¡No! No, ahí está el Profe Cruz. Ahí está la izquierda de Herrera. ¿Quién es? Ah, ahora... ¿Quién es? Está Romano. ¡Claro! Sí, junto al Piojo está Romano. ¡Claro! Está Rubén Omar Romano, sí es cierto, con la cabellera larga. Ajá. Y el que está arriba de Herrera, del lado derecho, ¿quién es? El Profe Cruz. ¡Claro! Ya lo comenté hace unos momentos. ¿Y el que está a la derecha del Profe Cruz? Es el cuchillo. No es el cuchillo, ¿eh? No, es Almaguer. Es Almaguer. ¿Y el que está a la derecha de Almaguer? No. Es un técnico que dirigió a muchísimos equipos. A muchos equipos no fue campeón. Y fue... Creo que el último que dirigió en Primera Visión fue muy polémico. O sea, el portero ¿quién es? Cuando los desafiliaron, etcétera. ¡Ay, híjole! El portero ¿quién es? De Colima. Mira. No te digo. Oye, Almaguer que fue como que el primer jugador me dijeron que jugó Champions, si no me falla la memoria. Con Galatasaray, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno, es Sergio Bueno. Sergio Bueno. El que está junto a Almaguer. Y el que está a la derecha es Wilson Granolati. Que era un jugadorazo. O sea, agarraron la VAP. Es un plantel muy competitivo. El portero es Palomeque. ¿Con quién está el portero? ¿Lo ubicas, Félix? El que está ahí. ¿A quién está abrazando? Yo no lo ubico la VAP. No sé si es... No sé si el Choque Galindo. No. El Maza Rodríguez, ¿no? Podría ser el Maza, eh. Se parece al Maza, ¿no? Se parece. No, ¿cómo va a ser el Maza Rodríguez? No, por la edad no da. Estaba en pañales. Sí, 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 por la edad no da. Pero sí se parece. A ver quiénes son. Miguel Gómez, el que está con los dos niños. Y nos ponen los nombres ahí en producción para... Miguel Ángel Gómez. ¿Tenemos los nombres de todos? Miguel Gómez. Miguel Herrera, Romano, el profe Cruz, Almaguer. Es que sí, ya muchos años. Sergio Bueno. El que está junto a Romano no lo ubico. Ni el que está junto a Palomeque, ni el otro muy alto. Seguramente, ya que nos digan, le vemos la... ¿Tenemos la lista de los jugadores allá en producción, en cabina? No, porque faltan muchos. Faltan muchos. Este equipo era de Garcís. Ajá. Entonces, paralelamente estaba jugando el Atlante. Había descendido en la temporada 89-90. Había descendido en Querétaro el Atlante. Ajá. Y estábamos jugando en segunda división en esa temporada 90-91. Y haz de cuenta que el Querétaro estaba esperando a ver si subiera Atlante. Porque de ahí fueron al primer equipo, o sea, Atlante, cuando subimos. Fueron Herrera, Romano, el profe Cruz, Garneolati, de los que están ahí en la... Ah, pero Rubén era el capitán. Claro. A ver, vamos a ver. Se cierran ahí. Porque sí hay muchos que no identificamos, ¿verdad, Félix? De plano. No hay muchos. A ver. Vamos a ver si se cierra la toma, por favor. Está abajo, es Palo. Él es... Palomé. Ajá. Este no sabemos. El Maza. No, no, no. Se parece al Maza, tienes toda la razón, pero por la edad no da el Maza. Este no sabemos quién es, ¿verdad? No. No, o sea... El que está a su lado... Él, no sé. El Picolín. No, güey. No, no sabemos. Él es el profe Cruz. El profe Cruz. Almaguer. Sergio Bueno. Es Sergio Bueno. Wilson, Garneolati. Es Garneolati, que parece un fantasmita ahí, porque se pierde. Blanco, blanco, güey. ¿Por acá? Él no sé. No sabemos, cara. Rubén, Piojo. Y Miguel Gómez. Miguel Gómez. Y este niño es... Y este es Basurto. Miguelito y Miguel. El bebé es Basurto. Ahí lo llevó. Mira. Ese equipo logra salvarse del descenso con la Volpe. Se habla mucho de una plaza maldita, ¿verdad? La de los gallos. Tiene muchísimos descensos. Prácticamente todos los equipos que pasaron por ahí descendieron. Descendieron, ¿no? Y luego desapareció el equipo. Y el actual no descendió porque no había descenso. ¿De acuerdo? ¿Ustedes recuerdan alguna campaña? ¿Con qué? ¿Alguna? Ah, bueno, la de Ronaldinho, que llegó a la final, pero... No, bueno, ¿y cuándo quedan campeones de Copa? ¿Son campeones de Copa? ¿Cuál ha sido la mejor temporada de Copa? ¿Cuál ha sido la mejor temporada de Copa? Con el calaco y con el... ¿Esa? ¿Esa no? Esa porque fueron campeones... Con el calaco y con el capi. Con el calaco, exacto. Con el trán. ¿Esa ha sido la mejor etapa de Querétaro, yo creo, en la época reciente? Sí, que no... Sí. Es que de ahí salieron... Este... A ver, salió Orbelín Pineda, salió Jordi Cortizo, este... Salió... Javier Pereira. O sea, entonces, hay una camada de chavos, este... Irizar, este... Chavos de una generación. Estamos... Estamos viendo, este... Diferentes jugadores. Este es el FIFU. Mira... Es este... Es este... Es este... Es Filiberto Fulgencio. Fulgencio. Y... Mira con... Y Omar Bravo, ¿no? Creo que sí era Omar Bravo. ¿Y por qué tantas fotos del FIFU? Pues es que es un fufuadorazo, es que el FIFU es... ¡El FIFUL! No, el gran, este... Muy fotogénico. Qué personaje, ¿no? Pero muy fotogénico. Bueno, es papá de Fulgencio el que hoy juega en el Atlas. Exacto. Ni más ni... ¿Qué lo hace bastante bien? Que trató de ser político allá en su natal. Ah, caray, aquí está. Es que qué mala foto que hay. Todos... ¡Es Margarito! ¡Es Margarito! ¡Es Margarito, mira! ¡Es Margarito! No, pero imposible... ¿Cómo te acuerdas, Pocho? Es Margarito, claro, que tenía un cañón. A ver, ¿y el que está atrás quién es? No, quién sabe, ¿verdad? El gringo Castro no. Puede ser, ¿eh? El gringo, tienes la razón. Puede ser el gringo. ¡Mira! ¡Mira, Bisael! El Missy. El Missy Espinosa. Ustedes que hablaban de la cantidad de patrocinadores en las playeras. Pero de repente vimos una con una marca de refrescos muy pequeñita. ¡Mira, Ciña! ¡Juga ahí! ¡Claro! ¡Mira ese bonito uniforme, Puma! ¿Ese era cuando estaba el calaco de presidente? ¡Claro! Este... ¿No es Abundis? Abundis. No. Sí, sí es Abundis. ¿Cómo no? Claro que es Abundis, por supuesto. ¡Ah! Mira, también anduvo por ahí Abundis. Sí, la cosa es que ahí ya se le había ido la... Es Abundis. Ya, 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 pues... ¿Ya se le había ido a la gente del estadio? Ya en el ocaso de su carrera, ¿no? Como dirían por ahí los clásicos. ¡Mira el bofo! ¡El bofo! Puta, lindo cementerio, ¿no? Pues es... Contra la chiva. ¡Como el MLS del fútbol mexicano! ¡No, hombre! ¡Como el MLS del fútbol mexicano! Oye, lo que sé es que han cambiado de patrocinador de playeras, puta, como locos, ¿eh? Claro. Marval, ahora Keiko, Keuca, Irma, Puma... ¡Ese es el Pite Altamirano! El Pite Altamirano, claro, que también los dirigió. Así es. ¿Te acuerdas? Bueno, previo a irse a Costa Rica. El Pite Altamirano está dirigiendo ahorita en... Costa Rica. En América, ¿no? En Costa Rica. En el... Es la YUN. Es la YUN, güey. La YUN, mira nada más esos rublos. La YUN pasó por ahí. Pues mira. Ahí está la YUN. ¿Jugó en Primera División con Gallos? No, Geretaro, yo no me acuerdo. No, ¿verdad? Esas son las en las... En las básicas. Estuvo en el plantel, pero nunca jugó, ¿eh? Pero sí hay... Oye, pues, ¿cuántas figuras? No sé. Y Mauro Hark. Y Mauro Hark. Que a mí me gusta como entrenador, me parece. Fíjate que la campaña pasada se cayó al mero final, precisamente por un partido contra Pumas, ¿no? Que pierden. Pero entraron a play-in. No, la pasada, ¿no? No, el play-in, sí. Se queda a la orilla, ¿no? No, en play-in y los... Entraron a play-in y los pierden contra Necaxa en penales. Y los pierden contra Necaxa. Y los pierden contra Necaxa, sí, es cierto. Sí, sí, el alcalde. Sí, porque era Pachuca, Pumas, Necaxa y Geretaro. Ya me acordé del play-in. Bueno. Pues, obviamente, pues, el más importante es Ronaldinho, ¿no? El mofo. El más mediático, ¿no? Bueno, llegan a una final contra Ronaldinho. No, pero sí, sí, sí. A ver, cuando quiso jugar y cuando... Yo me acuerdo muy bien un partido contra el América que hace dos goles. Tres, güey. Fueron tres en el Azteca. Tres goles en el Azteca. No, todavía ofreció pinceladas. ¿Y no te acuerdas en Pachuca cuando lo sacó al medio tiempo y se fue? Exactamente. Que dijo que... ¿Y fue al antro, güey? No, la versión es que se iba de ahí al aeropuerto de México para tomar un vuelo a Brasil. Que ya se iba a la mierda. Iba con su hermano y entonces la instrucción fue esa, vámonos, pero al aeropuerto. Yo me supe una de Ronaldinho que estaba concentrado. Ya, o sea, el tipo estaba tan indignado que lo habían sacado que ya se iba a Brasil. Yo me sabía una... Lo alcanzan, o sea, lo convencen, fue... Antes de haber sido previo a esa, porque yo me sé una que no fue titular. Y el güey se va a los vestidores, se cambia. Llega una camioneta por él y se va a un restaurante a cenar. Y todos como... Oye, güey, Ronaldinho, ¿no lo has visto? No, 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 no. Pues que se fue, güey. ¿A dónde? A cenar. ¿Ya? Pues una... A ver... Que a mí, a pesar de los pesares, me pareció muy buena contratación. O sea, haciendo un balance general, me pareció buena contratación. Llega a la final, pero con Ronaldinho en la cancha era uno menos, güey. ¿Tú crees? ¿Tenía la pelota de los pies? Ok, sí, marcó goles. Pero, puta, hoy en día todos tienen que aportar defensivamente. No te puedes dar el lujo de tener un güey que no exista. Para ti fue mala contratación. Yo digo en términos generales, ¿eh? Yo entiendo... Mediáticos, todo. Y tengo posibilidad incluso de trabajar con Joaquín Beltrán hoy en día. Y no, pues ellos están encantados con la contratación. Porque además, Dopp, pues puso a Querétaro en el mapa del mundo, ¿no? O sea, se hizo famosa la ciudad de Querétaro y el equipo también. A mí en lo personal, cuando yo lo veía, decía, ¿qué es esto? Está jugando con 10. Ahí estabas. Te tocaba transmitirlo en Univision, ¿no? También, sí. Hay varios futbolistas que ya no aportan en lo defensivo y con lo poco que pueden hacer todavía dentro de la cancha el ejemplo de Messi. Messi te camina el 80% del partido. No, no, no. Ahora, con destellos y con latigazos de mucha calidad te pueden solucionar. Vamos a cambiar un poquito de tema y nos vamos a ir... Oye, ayer, la verdad es que Pumas me gustó mucho. A mí no, fíjate. Ni lo viste, seguro. Me gustó mucho Pumas. Hay que ver el rival, le va a costar trabajo al León. Vamos a ver cómo termina su refuerzo y demás. Pero Pumas me parece que jugó muy buen fútbol. Vamos a ver el color. Y ahorita platicamos un poquito del color con Fabricio. Regresó el fútbol mexicano y con ello la gente a Ciudad Universitaria. Con ilusiones renovadas para esta apertura 2024, pero también con la intención de ver a una de sus grandes figuras. Hablamos, por supuesto, de César el Chino Huerta, quien, aunque aún no tiene nada concreto, se sabe que en cualquier momento podría salir de la institución. Si está la posibilidad de que se vaya el chino, ¿qué le parece esto? Pues buena oportunidad. Ojalá se vaya al extranjero, permanezca y haga su carrera, termine de consolidar su carrera allá. Pues estaría muy padre que se vaya el chino a Europa. Sí lo vamos a extrañar, la verdad, bastante, porque es un buen jugador. Pero si se va, estaría excelente. Sí, o sea, lo extrañaría porque es un jugador muy importante, ¿no? Pero feliz porque pasa a cumplir su sueño, va a jugar a la Champions League, o bueno, al menos irse a Europa. Incluso algunos despistados que creen todo lo que ven en redes sociales ya tienen la playera de uno de sus lejanos, muy lejanos pretendientes. Pero más allá del chino, la gente se hace presente en Ciudad Universitaria ya con ansias de ver a su equipo. Hace grandes filas para poder ver a los universitarios y también a algunas figuras del pasado que les dieron gloria a esta institución. Así como también otros más recientes que se quedaron cerca de tocar la gloria y otros de los cuales se espera que puedan llevar a este equipo a esa tan ansiada octava estrella. ¿Cómo ve al equipo? ¿Le han agradado los refuerzos? ¿Para qué está este equipo? Pues yo creo que está para poder llegar a los cinco primeros. Y de los refuerzos, bueno, pues he escuchado poco, pero pienso que han hecho un buen esfuerzo por traer refuerzos, apoyar a la cantera y bueno, pues esperamos que den lo que se espera. Sí, son muy buenos refuerzos, hasta ahorita me han gustado, sobre todo el nuevo Pizzuto que le tengo muy buena fe por lo que he visto ahí en la Liga Argentina y pues esperemos que venga a echarle ganas. Pues sí, la verdad es que sí, otro nuevo torneo, misma ilusión y esperando que pronto se dé la octava. Y por lo pronto, esa ilusión se mantendrá al menos por una semana, ya que el Goya retomó en Ceú. ¡Goya! Pues ahí estuvimos ayer, insisto, a mí me gustó Pumas, ¿eh? ¿Qué le pasó a Rubalcaba en su estancia en Bélgica? Es un jugadorazo, pero llegó hecho un craque. ¡Le faltaba madurez! ¡A quién se robó el partido! ¡Qué manera de correr! Físicamente se le ve muy bien trabajado, con mucha confianza. La verdad, Rubalcaba jugando. En su primera etapa, yo me acuerdo, o sea, era un buen jugador, todo, pero no era... No, 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 muy bien, muy bien. De un juegazo. No, le faltaba la madurez futbolística. Los hizo pedazos. Los hizo pedazos. Hubo un debut, bueno, también de León debutó también un jovencito, pero de Pumas, un joven rico, muy bien. El que tira el disparo al poste, que pasa por toda la línea. Se le vio muy bien la base de ese muchacho. Iba a notar en su primer partido. De cambio, entró Memo, entró el chino. Muy bien, al chino lo vi también. Memo te metió un golazo. Oye, Funes Mori lo fue muy mal. Muy mal. Sí, yo creo que lo de Funes Mori ya muchos, abucheos ya en la parada. No tiene gol en Ciudad Universitaria. Pero opciones claritas. Y en ninguna otra parte. A él le costó mucho trabajo. Recuerden, prácticamente estaba debutando con Pumas y una lesión ahí terrible, ¿no? Que le tronaron unas costillas, entonces tuvo mucho tiempo parado. Dos veces. Y después como que no se pudo, pues no se pudo acoplar bien al equipo. Yo creo que con lo que vimos ayer del Memote, con lo que vimos de Funes Mori, yo creo que Funes va a ser banca. Se habla de este jugador probablemente que viene argentino. Ya estuve ayer en el Palomar, estuve con, que me pido que no le dijera, bueno, ya todo el mundo le dijo, con un refuerzo español. Del Almería, un buen jugador. Rubén, se llama Rubén, su apellida. Díaz Duarte. Ay, se me fue su nombre, ahorita te digo. ¿Duarte? ¿Durán? No, 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 hasta una foto me tomé con él, no puede ser que se me... Duarte puede ser. Sí. Sí, sí, sí. Este, que en el Almería era todo un símbolo, defensa. Pero vamos a ver qué pasa con Pum. ¿De la mano de César Montes? Defensa ya tiene, ¿no? Pues más o menos, lo que pasa es que se fue al rete. Ayer jugó Benevendo porque está suspendido Natán. No, yo creo que sí le vendría bien en la parte de reforzar. Con Natán y Licha Magallanes. Sí, sí, sí. Tiene centrales para nato. No, centrales creo que ellos van a estar. Caicedo excelente. Sí. El placero. Oye, ¿cómo era el América? No, el América mal. Sí. Perdió dos por uno, ¿no? Contra San Luis. A ver, a mí me deja sensaciones agridulces el resultado, pero también entiendo que no tiene varios elementos titulares, que jugó con un equipo parchado. Contra San Luis, tampoco es que haya tenido una prueba muy difícil. Ahí no hay que quitarle mérito a lo que hizo San Luis porque América había logrado hacer de esa plaza un lugar cómodo para ganar. ¿Desde cuándo no ganaba San Luis ahí? ¿Dos mil siete? ¿Dos mil siete? ¿Dos mil siete? ¿Desde el dos mil siete Atlético de San Luis no le ganaba en casa a la América? ¿Desde qué? ¿Dos mil siete? ¿Todavía no era Atlético de San Luis? No, no, no. Los reboceros. ¿Modalidades? Los reboceros eran de la piedad. De la piedad, es cierto. ¿Cómo le decían a los de San Luis? El potosino, los tuneros. Es verdad que eran las potosinas, pero hace mucho. ¿Los tuneros? Los tuneros puede ser. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y creo que la América, pues a ver, para nadie que no es de preocupar esta derrota, pero creo que, pues sí, sin perder contra San Luis, son tres puntos que en teoría en la disputa por el hidrato podrían llegar a afectar en algún momento. Exacto. Pues mira, este torneo que es prácticamente la única liga seria en el mundo que arrancó con Copa América y Eurocopa, ¿no? Todavía en juego. No. La primera. Y va a ser una mini pretemporada. Se hace más tanto de paradas. Y que se interrumpe en la jornada cuatro. Que se interrumpe. Va a ser una mini pretemporada. Mini pretemporada, porque después de la jornada cuatro se van a la League Cup y vuelves otra vez a parar la liga en un mes. Eso a mí me sigue pareciendo increíble. A mí también. Increíble, increíble. Te aguante, ¿no? Mejor. O sea, yo no sé por qué no empieza el torneo después y meten más jornadas dobles. Algo así. No, y de hecho, viene la siguiente semana es jornada doble. Sí. Esta semana no hay juegos. O sea, el fin de semana y luego es doble. O sea, Pumas va, pero aunque les diga Pumas, por eso es la que me sé. Bien, Pumas va a jugar contra Santos y de ahí va a jugar a Ciudad Juárez. Y luego ya regresa aquí a Ciudad Universitaria, que solo en todo el campeonato va a tener solo dos partidos a las doce. Ya se fue uno. Ya se fue uno, falta otro. ¿A ti te gusta la hora de las doce? Mira, como aficionado, sí. Como aficionado, sí. ¿Tú ves que baja mucho el ritmo? No. Ayer, por ejemplo, lo hicieron. No se notó. Físicamente los hicieron pedazos también. Sí, sí, sí. León se veía mal, mal. Pero corrió bastante León también. Puta. Corrió, corrió. Porque a las doce saca provecho Pumas, ¿no? Siento que lo podría. A mí sí me gusta, pero bueno, para muchos no. Yo entiendo quizá de verme por fútbol después. Es un horario en el que están entrenando, en el que entrenan todos los días. Es un horario que tradicionalmente se jugaba en México. La mayoría de los partidos eran a las doce. Bueno. Se nos quejan mucho. De acuerdo. A las nueve de la noche. Viernes. Fíjense nada más qué partido vamos a tener aquí a través de Caliente TV. Solos Chivasca. ¿Alguien va a ir? ¿Alguien ya sabe? ¿A los dos van? Bueno, pues que les vaya muy bien. ¿Uno vas? Pues el amuleto basurto mismo que no lo llevemos. El amuleto basurto. A ver si se puede subir al camión de Chivas. Si me lo encargan, les prometo que sí. Lo que no sé es si se vayan a enojar. Yo me subo, pero no sé si se vayan a enojar. Oye, que Solos se vio bien, me parece. ¿Se vio bien? Solos se vio muy bien. Chivas no se vio bien. No, Chivas no se vio bien. Bueno, también fue Toluca. No se vio bien. Toluca con Roberto. El chícharo no se vio bien, güey. Si hubieran marcado dos de las que tuvo, dos, güey. Una clarísima. Sí, es el que es más criticado. Tengo jornada a uno saber, pero por demás atractivo. Y a ver, yo la verdad es que invito a la gente que amablemente nos está viendo a que corran la voz a sus amigos de Chivas, para que los que todavía no nos conocen sepan que de manera gratuita, porque luego la gente protesta mucho sin saber. Es gratis. Para México. No, es gratis. Pero para México. Para México. Solo para México. Sí, que se suscriban también al canal de YouTube. Súbito, porque ya somos más de 100 mil, 105 mil, ¿no? La más en este partido. 105 mil suscriptores. O sea, había 5 mil y después del partido de Querétaro ya eran 105 mil. No, no, había 90. Decían que se ganaron 100 mil, ¿no? Sí, sí. No, sí se subió, ¿qué les gusta? Alrededor de 10 mil suscriptores. Sí, como 10, 15. Y luego en redes sociales también otros tantos. Andamos por 96, 97. Ah, no. Ahora imagínate con Chivas. No, somos 105 ya. Ah, es que tú eres el encargado de anotarlo allá afuera. Es que yo los cuento. Somos 105, ¿no? Yo los cuento. Así que, pues, yo creo que va a estar por demás atractivo, ¿no? Este partido. No, pero por supuesto que sí. Hay que mencionar también que a partir de este torneo regresa la regla de menores, ¿no? Oigan, les pregunto. Todos los equipos, si están viendo ustedes jugadores jovencitos que no conocen, es porque tienen que cumplir mil minutos cada uno de los equipos. Si no pierden puntos. Y si no, las sanciones son muy fuertes. Pierden, este... ¿Puntos? Treinta. Treinta, bueno. No, pierden puntos. Pierden puntos. Y también, pero pierden el treinta por ciento de lo que se les da por derechos de forma. Exactamente. Es un castigo bastante drástico. Bastante severo. Bastante drástico. Oigan, ya vimos que muchos debutaron en la jornada uno. Bueno, también, ¿no? Por diferentes circunstancias. Sí, pero bueno. Ante la necesidad y también un poco la regla. Es que hay unos... Depende del año en el que nacieron, cumplen el cien por ciento de los minutos, y si no, hasta el veinte, ¿no? O sea, del veinte por ciento al cien por ciento de los minutos que juegan, son los que se constabilizan. Sí, son los que se constabilizan. Depende. Y la cosa es que a estos jóvenes se les dé, digo, no vamos a entrar en ese tema, porque se les dé continuidad, ¿no? Porque sí vemos comúnmente que de repente debutan a un jovencito y... Y se les quema, ¿no? Y se pierdan. A ver, vamos a ver la fotografía, ya con los nombres del Querétaro. Aprovechamos su evento para... Ah, bien, 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 muy buena. Bien, producción. Gracias, Darta. Gracias a todos. Bueno, ahí están. ¿Y los nombres? Todos se llaman Garcís. ¿Cómo? ¿Los nombres? A ver, aparezcan, aparezcan. El portero es Celestino Morales. ¡Que no! Es Palomeque. Fernando Palomeque. Ricardo Moreno. ¿Cómo que Celestino Morales? ¿Tú conoces a Celestino Morales? Es Celestino Morales. ¿Y el de al lado quién? No, no, si no sabes. Si no sabes, mejor y le digan, ¿eh? Le están metiendo el pie. Hay tres que no sabemos. Tres que no sabemos. El que está al lado del portero y el que está abajo. Sergio Bueno, Graneolati. El que está abajo del portero, que no es Celestino Morales. Que es algún... Según yo, es un argentino. Y los dos que están... Enrique Omar Sánchez. Ah, es argentino. ¿Sí? Sí, sí, sí. Luego está Rubén Agarromano, el profe... Ajá. ¿Pero que no nos van a poner los nombres ahí? ¿No van a aparecer? No, no, no. Miguel Herrera. ¿No llegamos a tanto? No, no, no nos dio tiempo. El profe Cruz. Ya dijimos, ¿no? No, para abajo. Y Cristóbal. Bueno. Muy bien. Pero no es Celestino Morales el portero, ¿eh? No, es Palomé. Cristóbal. Cristóbal Rico. Cristóbal Rico, ¿eh? Sí. Bueno, creo que sí. Ahí está. Ah, no, pues gracias. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos con Guarachín y Guarachón!